La Colomia ¡Suscríbete al canal! 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 La aso shangani, la juve ya ni kaya mapanaba Mi shangani, un misud, intuye wani mtsave, asiso en wafan Indane amashi angani, pina niribana amane shano Indane amashi angani, emi singa imano amane shano Indane amashi angani, anadala guribano amane shano Indane amashi angani, emi singa imano amane shano Indane amashi angani, mawitaji pasu isa pesu nefana Indane amashi angani, mamiti nia hampa muti nafana, mamiti kwe fana Indane amashi angani, mamiti nia huwe uti ya huwe amiti kwe wani Indane amashi angani, asiso en wafan